Entre las paradojas del nuevo cobro de valorización de Bogotá está la de un barrio sin servicios y con casas de madera y cartón, a cuyos propietarios les están cobrando 181 mil pesos por predio. Felipe Romero. Silvia, como sea, van a conseguir cómo pagar la valorización porque el recibo pago les servirá como prueba para exigirle al distrito que les legalice la propiedad por la que les cobran. Este es el barrio El Rubí de la localidad de Bosa. Está ubicado en uno de los sectores más deprimidos del sur de Bogotá. No tiene vías pavimentadas ni alumbrado público. La razón, el barrio no está legalizado por la administración distrital. No tenemos aquí servicio de luz pública, pero estamos pagando los servicios. No tenemos calles así. Aquí cuando llueve se nos entra el agua adentro. Sin embargo, sus habitantes no salen del asombro porque por primera vez a sus casas llegó el cobro de la fase 2 de valorización. No estamos legalizados, pero nos llegan los recibos de valorización. No sabemos por qué. ¿Por qué no están cobrando todo esto tan carísimo? ¿181 mil pesos? Sí señor, 181 mil pesos. Esto es una chambonada. Esto muestra una vez más el desorden de la administración. ¿Cómo es posible que en el barrio Rubí, la localidad de Bosa, no nos permiten legalizar el barrio pero sí nos cobran valorización? Al otro extremo de la capital, en el sector de San José de Bavaria, las protestas no se han hecho esperar. Sus habitantes tampoco comprenden los cobros de la valorización. Nos están cobrando valorización de 9 millones 158 mil pesos 433 por casa. Eso quiere decir que hace tres años nosotros pagamos este mismo valor por unas obras que ni siquiera se han terminado. También en el norte, pero en el estrato 3. El excesivo cobro de la valorización sigue sin tener sentido. El área del apartamento es de 35 metros y me tocó cancelar 787 mil pesos. En el occidente de Bogotá, los propietarios de estos apartamentos, que tienen un área de 65 metros cuadrados, les llegó el cobro de valorización más caro que a las casas, que están dentro del mismo conjunto, pero cuyas áreas son casi el doble de los apartamentos. No es razonable que paguemos nosotros casi el doble que lo que le corresponde a una casa. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU asegura que los cobros, por el contrario, sí tienen una explicación lógica. Lo que nosotros podemos garantizarles es que las inconformidades que se generan no son a causa de un tema que se ha inventado el IDU. Es la aplicación de una fórmula, de un mecanismo que está estipulado en el 2005. El IDU ahí no tiene margen de acción. El IDU aplica la fórmula que le dejaron. Mientras que desde el Consejo de Bogotá, donde fueron aprobados los cobros, insisten en que el problema es de la administración distrital. Pues es importante hacer claridad que como las obras no se hicieron en el plazo establecido, una valía en el 2005 tenían un valor, pero ya hoy en el 2013 tienen otro valor. Entonces esa ineficiencia, ese costo mayor no tiene por qué trasladársele a los contribuyentes. Paradójicamente, los humildes habitantes del Rubí tienen una prueba que les permitirá exigir la legalización de su barrio. Vamos a pagarla porque es una prueba de que nosotros somos legales, aunque el distrito nos niegue la posibilidad. Y aunque no sepan de dónde van a sacar los 181 mil pesos para pagar, por la valorización que según el distrito ganaron sus viviendas.